Tu mi amor que te llevas todo Y a mi corazón lo veas tesoro Bien por ti, somos mi amor Recuerdo la noche cuando besaba tu cuerpo Cuando me decías lo que yo te quiero Ahora veas que todo era parte de tu juego Júgate conmigo con mis sentimientos Hoy mi corazón llora por tu ansiedad Querido Dios tu amor, de pena y tristeza Lleno de dolor, busca a quien lo quiere Recuerdo la noche cuando besaba tu cuerpo Cuando me decías lo que yo te quiero Ahora veo que todo era parte de tu juego Júgate conmigo con mis sentimientos Yo te dije mi vida todo Pero tú no me diste nada Me enteré con toda mi alma Recuerdo la noche cuando besaba tu cuerpo Cuando me decías lo que yo te quiero Ahora veo que todo era parte de tu juego Júgate conmigo con mis sentimientos No, 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 no Ay, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!